Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la nueva skin de Katarina, Academia de Combate, vamos a ver que tal No he probado absolutamente nada del campeón, la subí al nivel 18, me he venido aquí y no he probado nada Ni los controles, ni las habilidades, ni nada Así que veamos a ver que tal, vamos a empezar con el Control 1 Si corres, no verás como te apuñalo Diga si campeona Si corres, no verás como te apuñalo Vamos a ir con el Control 2 Vamos, aguanta un poco, mientras puedas Por favor, oblígame a herirte Vamos, aguanta un poco, mientras puedas Vale, vamos a ir con el Control 3 Si, el mítico baile de Katarina Control, Control 4 Vamos a ir con el Vaqueo Ahí está, di que sí, toma Ahí, todo chula, queda uno y al final hace Está guapa, está guapa, el Vaqueo está bien Al menos, oye Vale, he reducido la camp, que creo que está un poquito más grande de lo habitual Vamos a empezar con las habilidades, vamos a darle eco primero a los básicos Está bastante guapo, pero bueno, vale, esa ha sido la runa Están guapos los básicos, eh Se nota bastante el color, no, ahí morado No está mal, no está mal Los básicos están chulos, vamos a ir con la Q Ahí está Está chulo, vamos a pisar ahora Vamos a pisar otra vez La propia laga, ya sabéis que al pisarla, pues Da una pequeña voltereta, ahí Una voltereta Un giro Está chulo, eh El efecto está bastante chulo, el efecto que hace Así moradillo y tal Vamos a ir con la W Mola, eh, mola No está mal, no está mal Vamos a ir con la E Uh, la E está bien, ¿no? Vamos a ir con la Q Y vamos a saltar esta vez a la daga con la E No está mal Mola Y vamos a ir ahora con la ulti Vale, la ulti mola más La ulti sí que mola Vale, he puesto más enemigos para ver la ulti Joder, mola W más ulti Está chulo, está chulo Luego la araja está guay, eh La habilidad no está mal Pero se nota que es una habilidad que vale 1350 Si no me equivoco No es definitiva Ni nada por el estilo Por eso mismo tampoco es que cambia mucho Pero sí que cambia bastante el tema del color de la propia habilidad Así que Yo no me la pillaría Más que nada porque, a ver, Katarina me gusta bastante Pero no soy No soy ni mainkata Ni hostias No es un personaje que utilice mucho que digamos Pero no está nada mal la skin Bajo mi opinión Si eres mainkata pillatela Si no Yo me pillaría otra Eso sí Si te gusta el color morado Esta es perfecta para ti Ya que está la muerte de la campeona Normal y corriente Bueno y la Q es verdad Se me ha olvidado Enseñaros la Q Con varios Enemigos Ya sabéis que rebota Eso verdad Se me ha olvidado Así que nada chicos Hasta aquí La demostración de esta skin Está chula No está del todo mal Pero tampoco es que sea gran cosa Sinceramente Así que Nos despedimos aquí Con el vaqueo Vamos a reventar aquí A alguien Ahí Ni que sí campeona Así que nada chicos Ha sido un placer Y hasta el siguiente